de toda la temática de Zafrero, del habitante de campo como las dos películas en las que él interviene que era Horizonte de Piedra, que la dirige Vignori Barreto, que es del 56 y la que se llama Zafra, que la dirige de Mare y que es del 58 es un poco como que estaba, ya la gente había visto esas películas y había digamos esas referencias ahora, lo que hace Vallejo es una cosa mucho más, yo creo, radical revolucionaria, para mi juicio, desde muchos puntos de vista la película del Viejo Reale, básicamente lo mismo de los testimonios porque los testimonios son una serie televisiva, pero hay muchos puntos en común lo que él se propone es un poco borrar el límite entre el artista como, digamos, factor de representación y el sujeto que ha representado yo creo que el desafío que él se propone desde un principio es ese por eso él va y convive con esas personas para mí es muy avanzada, digamos, en esa decisión él sabe que es una decisión afectiva él dice que es más que una persona, digamos, que va y que registra ese distanciamiento es el que se reduce, ¿verdad? él dice yo soy un hermano, era un cumpa además se llamaba igual que Gerardo Reales se llamaba Gerardo Vallejo y les quiero mostrar esta foto hay una foto que él está... ¿quieres que me diga que la encuentre? porque hay... ese cuando gana el premio... hay una foto donde ellos están juntos que está... hay otro taparachío en donde ellos se parecen muchísimo o sea, es como que se fuesen asimilando hacen los meneros, otra película que se hace que gana un premio también que es sobre los trabajadores que hacían la miel de caña el sistema artesanal, ¿no? y esa película también gana... gana premios en el 66 pero la gente que hace... ahí está, premio al primer homero, ¿no? es un premio en el décimo de 100 ¿cuál es de las pausas que no me acuerdo? Ah, bien y para atrás era... para que vuelva el retorno, ¿no? No, era el de arriba Ah, ok entonces, este... lo que yo les quería mostrar es la asimilación un poco a ver si es esta de la imagen del viejo real a la de Gerardo real a la de Vallejo, perdón los dos se parecen igual o sea, después Vallejo en el mismo sombrero exacto, ¿ven? la misma ropa de Zafrero que empieza a usar también él hay como un vínculo muy fuerte y eso es... creo que muestra de alguna forma la relación que era que estableció con estas personas, ¿no? entonces, es un testimonio, dice él es un intento de documentar pero también de documentarlo desde adentro con la gente y no tenía guión previo sino que conversaba la escena con esas personas y entonces se lanzaban, digamos los diálogos se trataban de que sean lo más naturales posibles entonces, eso es lo que él iba haciendo bueno, entonces ellos dicen en el 71, ¿verdad? que hay un pasaje al cine militante ya en el grupo de Cine Liberación entonces lo que dice Vallejo bueno, ahí es un complemento a esta obra ya no es el cine ensayo de la Horda de los Hornos sino que ya estamos más en ese cine más militante digamos que provocaba más todavía al espectador ahora, el lugar de Vallejo el lugar público de Vallejo entonces yo creo que era bastante excepcional digamos porque tenía vínculo directo con el Canal 10 con la Universidad Nacional de Tucumán con la Gaceta porque era ser periodista amigo ustedes piensen que las relaciones es una ciudad relativamente chica todavía grande pero chica en el sistema de relaciones también con los artistas internacionales ¿verdad? por la relación con Solana y con Vallejo y con Getino que le permiten salir de Tucumán y hacen esto que Cine Liberación sabían muy bien que es hacer de palanca ¿verdad? buscar la legitimación europea para lograr el reconocimiento local y eso me parece que era bastante genial porque la Gaceta siempre ha sido muy vulnerable digamos la Gaceta tiene Solana exactamente es un diario muy particular es conservador siempre ha estado digamos con el gobierno de turno de alguna forma pero no pero por otro lado ha tenido una cosa digamos de funcionar de fortalecerlo local la Gaceta en ese sentido digamos a Mercedes Sosa que era una cantante ya decididamente muy de izquierda muy antipática digamos para el establishment de la Gaceta sin embargo era muy bienvenida cada vez que ganaba un premio fuera entonces en ese sentido digamos era el talón de Aquiles de la Gaceta ¿verdad? cuando un tupumano era reconocido internacionalmente entonces eso lo mismo funciona mucho con Vallejo es una presencia constante porque desde que comienza a ganar esos premios internacionales en el 71 que por ahí ya vamos a ver algunos avisos para que vean pero bueno el premio de la prensa el premio del Festival de Mange de la Oficina Católica Internacional digamos todo un año en donde es muy bienvenida el largometraje una vez que ya se hace ¿verdad? en el 71 bueno entonces lo que pasa es volviendo un poquito este perdón no acá sigo un poco reconstruyendo lo que pasa con el filme entonces hay toda una legitimación en el año 71 pero ocurre después que es prohibida la obra por digamos la oficina de control estatal de la dictadura ¿verdad? entonces se la prohíbe toda una serie de instancias finalmente se sacan tres partes se la prohíbe creo que para 18 años y lo que ocurre es que eso genera todo un movimiento de lucha y de defensa para que el filme sea aprobado y se vea completo y ese movimiento es bastante inédito en realidad está apoyado por la CGT por los sindicatos de Surco Cañero y por las 62 organizaciones por la asociación de maestros por ASTEP son un montón de agremiaciones que se juntan para luchar por la aprobación del filme o sea una cosa yo creo que es muy suyera y no sé si se ha dado con otra película y las declaraciones en general refrendan la identificación de los trabajadores con el filme de Vallejo que yo creo que es una identificación que es bien interesante porque después digamos la teoría subalternista que desde los 80 dibujas y posteriores en general digamos hay una crítica como las críticas por ejemplo que se han hecho sobre los escritores del boom de los 70 García Márquez etcétera las críticas han venido por la desconfianza digamos a lo que se llama la arrogancia interpretativa o sea como un escritor digamos se arroga el derecho de escribir por otros sectores sociales a los que no pertenecen y en el caso de Vallejo ese debate no aparece porque realmente Vallejo tiene el visto bueno de los trabajadores y de la gente que firma con él se tiene constantes formas de aprobación ¿no? entonces es un caso bastante singular en ese sentido ahora lo que ocurre en el 72 fuera de la se hace el preestreno preestreno en el cine Reggio que es la nota que describen acá en donde van todos los actores políticos también más periodistas van intelectuales habla argentino habla Vallejo y finalmente lo levantan en andas a Vallejo dice que la gente estaba fuera no cabía dentro del cine etcétera entonces pero después de eso la película bueno tiene todos estos problemas que no se autorizaba la exhibición oficial abierta y en este momento el grupo de sin liberación al que ya por supuesto estaba totalmente integrado Vallejo se proponía ya pasar digamos de esa etapa de clandestinidad a la emergencia pública ¿verdad? es un proceso que acompaña mucho lo que es la emergencia del peronismo realmente lo acompaña casi este día a día ¿no? de como que se trasluce todo eso entonces lo que ocurre es que estos sindicatos comienzan a ya unirse se arma una una a ver si le encuentro acá una reunión pues se conforma una comisión a ver ¿era menú? ¿menú? se conforma una comisión a ver entonces esa comisión por ahí voy a esta es la foto de la comisión a todo esto en el 72 también comienzan a pasarse en la televisión los testimonios ¿eh? esas son las reuniones donde están varias asociaciones no solo de sindicalistas o de gremialistas sino que también había por ejemplo la asociación de trabajos de este de vendedores de electrodomésticos porque como Vallejo estaba pasando los testimonios habían aumentado la venta de televisores entonces tenía el apoyo o sea de clases medias que refrendaban los comunicados de los trabajadores porque aparte claro el otro gran evento que está mencionando los trabajos yo me olvido de mencionarlo obviamente el cierre de un genio ¿verdad? del 66 que aún ni asume poder en Tucumán lo van a saludar como el salvador y resulta que después le cierran sin genio entonces tenía 200 mil desempleados en Tucumán entonces eso es lo que registra o sea el trabajo de Vallejo viene a ocuparse de una situación muy candente como era la cuestión del trabajador del surco ahí los testimonios se hablaban porque se tocaba mucho este tema por lo tanto se vendía la gente se juntaba para verlo ese era un momento que quizá en la cuadra una persona tenía la tele entonces los vecinos iban a verlo pero Vallejo tenía el apoyo también de esa clase media que no era que curiosamente era bastante si se quiere diría progresista esta es una foto de la manifestación que se hace en favor del filme ¿sí? entonces dice el camino hacia la muerte de viejos reales queremos que el país nos conozca uy Dios me lo voy a poner de la pausa bueno este queremos que el país nos conozca dice uno de los carteles y hay otro otro de los carteles que dice que nos conozca bien eso es lo que dice la pancarta digamos lo que yo trabajaba un poco ahí es cómo se va convirtiendo esa imagen de la ficha de publicidad del filme en una pancarta y cómo esta aparición esta manifestación ellos llevaban unos folletitos que pegaban en la clase histórica habían pegado en la clase independencia en esos puntos neuráticos de Tucumán y es ese zafrero digamos del campo el que vuelve digamos o sea con esa imagen a aparecer en el espacio urbano a hacerse presente ese fenómeno había pasado antes de los 40 con Chupanqui cuando Chupanqui dice yo vengo viajando camino y piedra es el trabajador del cerro que viene también a trabajar en el surco lo que él cantaba y lo que la gente de la ciudad aprende y canta también bueno ese fenómeno visualmente reaparece con Vallejo pero ya no es la película mansedumbre digamos de esta ficción que estaba puesta a ser un código más melodramático sino que es un testimonio mucho más cercano a la vivencia real que estaba teniendo la gente en ese momento bueno entonces lo que esa lucha por la aprobación del filme está como muy detallada en el diario con cada noticia que van relatando y cuando ya gana se produce el regreso de la democracia se aprueba finalmente la 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 exhibición pública en septiembre del 2003 y entonces se hace ya el pre-entreno y el estreno en el cine Capitón y ese es lo que también yo les quiero mostrar porque son bien interesantes las son muy interesantes los avisos publicitarios que se hacen a ver esto es la inauguración del canal a ver ya que les muestro porque es una foto había un coro ese día se hace con un coro y unos discursos ahí está ese es el primer bueno se ve poquito en los estudios que tiene ahora canal 10 y inaugura el interventor ¿no? el que era del forotero a ver afiche 1 este es uno de los afiches del 10 por real a veces que se puede se puede ver bien los afiches van cambiando pero esto también les quería mencionar porque ah no no este es el afiche que ya ya conocí lo que pasa es que el diario va generando una forma de interpelación a la gente a partir de los textos que iba poniendo ¿sí? a ver este es el aviso 1 vamos a poner ahí está va poniendo primero informando al lector no premiado el festival internacional de no me acuerdo ponen a la pausa a la pausa a ver ahí le he dejado la pausa este puede ser el más simple ¿no? hoy estreno latinoamericano ponen en el cine en el capitón ¿no? también hay siempre en Tucumán se marca mucho cuando se hace el estreno en Tucumán cuando no cualquier cosa que se hace en Tucumán primero que en otro lado es una cosa que siempre se marca se trata de que sea así ¿no? hay uno sobre todo que es bastante bueno dice premiado en el festival internacional de Mannheim Alemania Occidental el camino hacia la muerte de viejos reales es uno de los filmes que permite creer en el nacimiento de un cine argentino radicalmente distinto al que se ha conocido hasta ahora ¿no? va marcando los comentarios en este caso del diario La Opinión este otro cada día lo cambian todo el texto eso es como muy artesanal no es el mismo lo que va bueno a este yo lo he lo he cortado miren lo que dice arriba del aviso de viejos reales dice agradecemos en nombre de las pequeñas empresas de cine que agrupa Norte Asociación de Exhibidores Cinematográficos del Norte Argentino al señor director Gerardo Vallejo el haber mostrado al mundo con su película El camino hacia la muerte de viejos reales las espinas de este jardín de la república Julio César Torres presidente y Américo Fuentes secretario esto si ustedes alguno han podido leer el texto de los testimonios está directamente relacionado con la polémica que había en ese momento en la gaceta entre el padre el padre Gregorio Díaz que era digamos del catolicismo tradicional con un sacerdote de los tercer mundistas ¿no? que era Juan Ferrante estaba entrevistado en una polémica en la carta del director porque uno quería que no se estima más la serie del testimonio de Vallejo y el otro decía al revés decía había que decidirla ¿por qué voy a importarla? apoyándose por supuesto en el Concilio Vaticano II en el Concilio Vaticano II en el Concilio Vaticano II en el Concilio Vaticano II